El presidente de la República, Ollanta Humala, señaló que espera una respuesta positiva del Congreso sobre lo planteado por el Ejecutivo para que se pueda legislar en materia de seguridad ciudadana. El padre Gastón Garatea y el monseñor Miguel Cabrejos anunciaron que la próxima semana se reanudarán las reuniones entre el gobierno y las autoridades cajamarquinas. Por otro lado, Jiménez pidió a las autoridades de Cajamarca acceder al diálogo sin condicionamientos. El gobierno de Paraguay calificó de ilegal el ingreso de Venezuela como miembro pleno en el Mercosur y consideró que es un atropello inaceptable a toda la institucionalidad. Ocho jugadoras de badminton han generado controversia en los Juegos Olímpicos al ser descalificadas por perder sus partidos a propósito para beneficiarse en los cuartos de final de su competición.